Pienso en ti Y surge mi demencia cuando vuelve a mi Toda tu inocencia La razón es un placer acaudalado Entre la fiera que hay en mi Que anda en mi colchón fumando la impaciencia Desde enero hasta abril Y no podré cumplir con las promesas Si me debo a mi romances y carencias Son vulgares tus deseos hacia mi Y yo con tal pulcredad Quieres amianzarte hasta en la sombra de mi espalda Con tal impunidad Toma lo que quieras de mi Toma lo que quieras de mi Toma lo que quieras pero hazte a un lado Toma lo que quieras de mi Y si un día nos vemos por ahí Volveré a la Habana y así Pintaré mi barba de ti Y podré olvidar de mi Toma lo que quieras 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 pero hazte a un lado Toma lo que quieras de mi 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 Ay toma lo que quieras pero hazte a un lado Toma lo que quieras de mí, de mí, de mí